Ahí ya, magos, brujas y muggles, soy Maglor y hoy en Crónicas del Mundo Mágico vamos a desvelar los misterios, easter eggs y mensajes ocultos de la versión ilustrada de Harry Potter y el prisionero de Alcabán. Por fin, el tercer análisis de estas ediciones ilustradas. Me lo habíais pedido muchísimo, llevaba mucho tiempo prometiéndolas y aquí las tenéis. Para quienes no conozcáis el contenido de estos análisis, deciros que no son un simple paseo por las páginas del libro ni un unboxing random, sino que nos metemos de lleno en un juego de deducción, observación y simbología en el que descubrimos que el ilustrador Jim Kay nos ha dejado a los fans muchas referencias escondidas de la saga. Así que si te gusta el universo de Harry Potter y conoces las películas y los libros, seguro que este análisis te va a gustar. Esta tercera intriga ilustrada llegó al mercado a finales de 2017 y el próximo 7 de noviembre llegará a las librerías tras la versión en español de Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Como siempre vamos a hacer una visual de la portada y las primeras páginas del libro para que tengáis un primer contacto y luego iré saltando directamente a esas ilustraciones con detalles que hacen de estas ediciones algo especial. La portada escogida para esta edición es la llegada del bus noctámbulo a Privet Drive tras la huida de Harry de la casa de sus tíos. El tono de la ilustración es ese ambiente nocturno y misterioso que es un preámbulo de lo que nos depara el libro pues la saga empieza a tener su tono más oscuro precisamente aquí en el prisionero de Azkaban. Por aquí tenemos a Ernie conduciendo temerariamente el bus. Un bus con esos carteles de Bertibuts por aquí, las famosas gragueas de sabores que por cierto tengo por aquí. Al igual que en el libro anterior vemos también la poción Eskelegro, esa poción Crecehuesos y el lema del bus Anywhere, Everywhere, Except Underwater, a cualquier sitio, a todas partes, excepto bajo el agua. Si le damos la vuelta en la contraportada podemos ver al Grimm, ese perro de pelo negro como la noche oculto en la oscuridad. Y aquí otro detalle, el antiguo logo de Wissander World que con la promoción de los crímenes de Grindelwald cambió el año pasado. Ahora tenemos ese nuevo logo con las varitas principales de los protagonistas de las dos sagas cinematográficas, Harry Potter y animales fantásticos. Vamos a pasar a descubrir el interior y en las primeras páginas vemos unas maravillosas ilustraciones de Azkaban, esta famosa prisión de magos perdida en una isla del Mar del Norte. Ahí sobrevolando la prisión vemos a los vigilantes de Mentores y en la costa un cementerio de barcos. Según vamos avanzando vemos que durante los títulos de crédito, agradecimientos y el índice nos van enseñando más detalles de los exteriores de Azkaban. Y aquí llegamos ya al primer capítulo, Búhos Mensajeros. Vimos que en esos títulos de crédito ya podemos ver detalles interesantes. El título como vemos está ilustrado con el kit de mantenimiento para escobas voladoras que Hermión envía a Harry como regalo de cumpleaños. Dentro del kit hay un tarro de abrillantador de palos de escoba de la marca Fleetwood, el manual de mantenimiento, unas tijeras multiusos y una brújula de latón. Seguimos avanzando y aquí vemos a Harry leyendo Historia de la Magia por Batilda Backshot para preparar su redacción sobre la inutilidad de la quema de brujas del siglo XIV. Como veis seguimos avanzando, hay más ilustraciones. Junto al regalo de Ron Harry recibe este recorte de periódico donde vemos a todos los Weasley juntos. Bill, el señor Weasley, señora Weasley, Ron, Ginny, Percy, Charlie, Fred y George. Y en el hombro de Ron vemos también a Scabbers. Como digo, siempre me gusta que veáis las primeras páginas porque sé que hay gente que está interesada en comprar estos libros ilustrados. Hemos visto el libro de los monstruos, la maleta de Tía Marge con su adorable perrito Reaper, más Reaper por aquí. Y vemos también a Tía Marge convertida en un globo por ese enfado de Harry. Bueno, de aquí vamos a pasar al tercer capítulo y a partir de aquí voy a ir directamente a las ilustraciones con detalles interesantes. Vemos en la cabecera del tercer episodio este billete del bus noctángulo y su precio impreso en él. 11 sequels. Y precisamente el bus noctángulo es el protagonista de la siguiente ilustración. Atentos, aquí vimos el bus conduciendo por Londres. Y lo que podría parecer una simple imagen del skyline de Londres, si lo analizamos, nos revela que el ilustrador es tan fan como el que más porque ha tenido en cuenta hacia dónde se dirige Harry en este momento de la historia. Fijaos, esa imagen está tomada desde el Waterloo Bridge de Londres. Al fondo vemos la Catedral de St. Paul y la Torre Oxxo, lo que quiere decir que el bus se dirige hacia el barrio de Westminster, concretamente en dirección al Caldero Chorreante. Y como ya sabemos desde los primeros libros, el Caldero Chorreante se encuentra oculto en algún lugar de la calle Charing Cross, que está muy cerca de este puente. Como veis es un detallazo del ilustrador que lo tiene en cuenta absolutamente todo. Vamos a continuar y avanzamos hasta el capítulo 4. Precisamente aquí tenemos el Caldero Chorreante donde vemos varios detalles. Aquí tenemos una imagen de la Fuente de la Buena Fortuna, uno de los cuentos de Videl Elbardo. ¿Por qué sabemos esto? ¿Por qué sabemos que pertenece a estos cuentos? Porque en el primer libro ilustrado vimos ya ese letrero del Caldero Chorreante donde estaban representados todos los cuentos de Videl Elbardo. También vemos el propio Cardero Chorreante, vemos también una bellota que como ya sabemos aparece repetida en incontables ocasiones en todas las ediciones y escondidas en un lateral vemos las Reliquias de la Muerte. Ahí están. Un poquito más adelante llegamos a esa tienda de animales. Vemos todo un bestiario completo de animales más o menos fantásticos y un detalle, un fénix reservado a Amelia. Creo que esta chica es Amelia Clark que aparece en los títulos de crédito. Si Lewis Clark es la pareja de Jim Kaye, el ilustrador, Amelia igual es la hija de esta mujer. Aunque bueno, esto es especulación mía. Ahí queda. Avanzamos más páginas y llegamos al capítulo 5. El Dementor. Fijaos en este detalle. La frase que aparece Somnus Leporinus. Tras recurrir al diccionario de latín descubrimos que Somnus es sueño y Leporinus liebre. Algo así como el sueño de la liebre. Aquí vemos una liebre. No hay que rebuscar muy lejos para encontrar la referencia cultural de la liebre. Al igual que sucede en la novela Alicia en el País de las Maravillas, la liebre de marzo se muestra como un personaje completamente loco. De hecho, hay una frase británica que dice estar loco como una liebre de marzo. En otras palabras, lunática. ¿Y quién le da el chocolate a Harry? El profesor Remus Lupin, apodado por sus amigos como lunático. No es porque esté loco, sino por esos problemillas que tiene Remus con la luna y su condición de licántropo. Continuamos avanzando y llegamos a una de mis imágenes favoritas. Una maravillosa ilustración de la profesora Trelawney. Esta imagen de la profesora me ha costado mucho analizarla. Hay detalles que se me escapan. Además de la calavera que vemos ahí arriba a la derecha, una clara referencia a las visiones de muerte que cada año ve la profesora de adivinación, en sus manos vemos que lleva un libro como si fuera un tesoro. Vemos en el libro el símbolo del caduceo, símbolo del comercio. Pero que erróneamente se ha adoptado en muchos países como el símbolo de la medicina. Y es que el símbolo de la medicina no es este, es la vara de Esculapio, que no son dos, sino una serpiente enroscada en una vara. Vara que en inglés es womb, la misma palabra que utilizan los de habla anglosajona para referirse a varita. Entonces, ¿qué relación guarda con la profesora de adivinación? Pues bien, a lo largo de la historia, la medicina no siempre fue tratada como una disciplina de estudio, sino algo ligado a la adivinación y la hechicería. Una ciencia inexacta e inexplicable para muchos sobre la vida, la salud, la enfermedad y la muerte. Para los griegos, el símbolo de la vara de Esculapio no era el símbolo de la medicina, sino el de la adivinación. Creo que el ilustrador ha puesto el símbolo del caduceo en lugar de la vara de Esculapio, porque al igual que muchas culturas han cometido un error al utilizar los símbolos, la profesora Trelawney hace sus propias interpretaciones de los símbolos que ve y se aferra a sus interpretaciones como si fuera la verdad absoluta y es como si buscase las pautas de la adivinación en el libro equivocado. Para acabar con esta ilustración, me ha quedado por averiguar cuál es la flor que lleva la profesora. Ya sabéis que el ilustrador es un amante de la botánica y a cada profesor le pone una flor que guarda una simbología. Después de haber revisado flores por todas partes, no he conseguido dar con la especie. Si alguien sabe qué especie es, si alguien sabe de qué flor se trata, me encantaría que lo pusierais en vuestros comentarios. Continuamos más páginas y llegamos al capítulo 7, el bogar en el armario ropero. Injirum himnus nocte e consumimur igni. Es un palíndromo, es decir, se puede leer de izquierda a derecha y al revés. Su significado, vamos dando vueltas por la noche y somos devorados por el fuego. Es un enigma cuyo resultado tiene muchas interpretaciones. Hay quienes lo interpretan como una referencia a las polillas y otros hablan de demonios o espíritus. En este caso nos vamos a quedar con la segunda interpretación, pues el protagonista del capítulo es un espíritu doméstico de las travesuras. Los bogar sabemos que gustan de vivir en lugares oscuros como los armarios. Y por cierto, hay leyendas que dicen que esta frase guarda un poder mágico que al ser escrita en un pergamino y posteriormente ser quemado, se recibe el permiso para encontrar la fórmula de la piedra filosofal. Continuamos y ahora sí llegamos al favorito, el retrato de Snape. Vemos que el tono predominante es el verde, el de la casa Slytherin. En la mesa del retrato vemos una flor de lirio de los valles, un lirio que en inglés es Lily, al igual que la madre de Harry. Un lirio marchito representando la muerte de Lily. Junto a la flor, un libro con las siglas HBP, Half Blood Prince, en español El Príncipe Mestizo. Sin duda una pista de todo lo que nos depara el sexto libro. Sobre el libro vemos que Severus sostiene un bote representando la asignatura que él imparte, la asignatura de pociones. Vemos también que su dedo además está señalando una página del libro que mantiene cerrado. Un libro que ya sabemos que tiene lleno de anotaciones con sus propias correcciones sobre las pociones. En el retrato parece como si acabara de cerrar el libro como si quisiera ocultar su contenido. Y es que esta no es la única referencia al Príncipe Mestizo, pues si vamos a la izquierda encontramos unas tijeras. ¿Qué puede significar? Creo que es sin duda una referencia al Sectumsempra, ese maleficio creado por el propio Snape que realiza cortes en las víctimas. También podemos ver ese topo encerrado en el bote de cristal que está delante de las tijeras. Creo que topo tiene el mismo significado en inglés cuando nos referimos a un espía. Sabemos que Snape es fiel a Dumbledore y a la promesa que le hizo y que en un futuro va a ejercer de espía entre los mortífagos. ¿Y por qué está el topo encerrado? Porque es esclavo de su promesa, la promesa de ayudar al hijo de Lily Evans. Pegada al tarro vemos una babosa. Babosa que en inglés es Slug. Una referencia al Club de las Eminencias o Club Slug. Ese grupo exclusivo solo para alumnos preferidos del profesor Horace Slughorn. Y es que si recordamos, Snape perteneció de niño a dicho club. Esta referencia no ha sido conclusión mía, sino que el propio ilustrador lo confirmó en una entrevista. Y por último, si todos estos detallazos no han sido suficientes, el detalle final. En el cuello de Snape vemos que el pañuelo verde con el tono Slytherin está abrochado por una serpiente. A priori podríamos decir que es una referencia a la casa Slytherin. Pero ya habéis leído las novelas, ya conocemos el trágico final de Snape. Y es que en la batalla de Hogwarts, la serpiente Nagini acabará con su vida mordiéndolo directamente en el cuello. Continuamos nuestro repaso por esta versión ilustrada y llegamos a la página 148, donde vemos el mapa del merodeador. Ahí vemos que hay personajes paseando por los pasillos, vemos nombres y no nos suena a nadie. ¿Quién puede ser esta gente? Pues yo creo que son familiares, amigos y conocidos de ilustrador Jin Kei. ¿Y por qué digo esto? Pues porque hay una persona por ahí paseando por los pasillos de Hogwarts con el apellido Kei. No sé si lo veis por ahí, se ve muy pequeñín, pero ahí está. Avanzamos un poquito más y llegamos a las tres escobas. ¡Qué maravillosa ilustración de las tres escobas! Ahí las vemos sobre la chimenea y sobre ellas vemos la frase tres facium colegium. Tres hacen un colegio. Volvemos a recurrir al latín para comprender colegio como una asociación privada con asuntos propios en común. La ley romana decía que al menos tres personas eran necesarias para formar un colegio. Un guiño del ilustrador a este lugar que el trío suele usar para sus reuniones y que por cierto será de gran importancia en el quinto libro para el ejército de Dumbledore. La siguiente ilustración es de poca importancia pero a mí me ha encantado. Es esa ilustración de Miranda Gosak. A Miranda no se la menciona en este libro aunque sí se la menciona en La Piedra Filosofal, La Cámara Secreta y se la mencionará también en El Cáliz de Fuego. Es autora de los libros de hechizos y encantamientos y Jim Kay ha hecho este guiño a este personaje representándolo en un cromo de esos que te regalan en las ranitas de chocolate. En la siguiente ilustración volvemos a tener una cabecera de episodio. En este caso Gryffindor contra Ravenclaw. Ahí aparece el ya famoso perrito del ilustrador, Leroy, que como ya sabemos ha aparecido representado en todas las versiones ilustradas. Por cierto, el propio Jim Kay ya anunció en su página web que Leroy había fallecido. Así que descansa en paz Leroy, espero que sigas representado en los próximos libros. Continuamos con las ilustraciones. Esta de Buckbeak, el hipogrifo dentro de la cabaña de Hagrid. Otra genial ilustración cuya inspiración, dicho por el propio ilustrador, tomó su ambientación de una habitación de la Kalec Abbey. Un antiguo convento agustino que ahora es patrimonio de interés cultural en Inglaterra. Poco a poco nos vamos acercando al final, pero aquí llegamos a otra curiosa ilustración donde vemos unas cartas del tarot. Para analizar esto me he tenido que poner a estudiar tarot y darle una interpretación. Fijaos, tenemos a un lado dos cartas, la muerte y el 5 de bastos o 5 de varas. Al otro lado tenemos el rey de espadas, el 4 de copas y la torre en llamas. Y por las barbas de Merlin, ¿qué demonios quiere decir esto? Bien, a la derecha vemos los 5 bastones que en el tarot suelen estar representados por unos jóvenes compitiendo. Fijaos, el nombre del capítulo, la final de Kidditch, 5 jóvenes compitiendo con bastones. Vamos, si esto no es una clara referencia al partido de Kidditch, yo no sé lo que puede ser. También vemos la muerte que como ya sabemos está siempre sobrevolando a Harry en este libro, simbólicamente representado por el Grimm y literalmente volando con los dementores. A la izquierda el rey de espadas, representación de poder, inteligencia, severidad y justicia. También tenemos la torre en llamas alcanzada por un rayo que indican cambio, agitaciones, desastres que bien pueden ser positivos o negativos. Por último el 4 de copas que representan un momento de reflexión o de lucha interior. De estas tres cartas tengo dos interpretaciones. La primera está relacionada con este libro. Sabemos que en el siguiente capítulo, en la torre de astronomía, la profesora Trelawney hará una predicción sobre el Señor Oscuro, su vasallo, el retorno, etc. No sé si tiene que ver con esto o si el ilustrador está profetizando lo que será el final del sexto libro. Yo creo que la cosa va por ahí. Un personaje poderoso, Dumbledore, un desastre por llegar precisamente en la torre de astronomía. Y un personaje observando la escena, víctima de un hechizo inmovilizador. Harry que vive una lucha interior porque quiere intervenir en la escena. Ya sabéis por dónde voy. Yo me quedo con la segunda interpretación. Pasamos más páginas y llegamos a la Casa de los Gritos donde vemos a Sirius en un lamentable estado que está además al borde de la locura tras haber escapado de Azkaban. Al lado vemos un cuadro y yo me estaba preguntando por qué este cuadro me suena tanto. No daba con el autor y es que es una escena modificada de uno de mis cuadros favoritos, el Jardín de las Delicias del Bosco. Esta escena está tomada del críptico, concretamente de la representación del infierno. Vemos una referencia que creo que simboliza a Azkaban con el escenario propio del infierno. Por otro lado vemos una vez más la liebre, símbolo de la locura de aquellos que acaban allí, que terminan perdiendo la razón como Sirius, Bellatrix o Barty Crouch. Y además también vemos una calavera, símbolo de la muerte de los dementores. Y esta calavera está sobre unos libros, unos libros que representan la razón. En este caso el juicio injusto al que fue sometido Sirius. Otra cabecera de capítulo donde vemos una vez más al Uroboros, al igual que en el libro anterior. Encima del Uroboros vemos el giratiempo de Hermión. El Uroboros, como ya expliqué, es el símbolo del eterno retorno. Un ciclo, algo que vuelve a su punto de origen. Y si alguno de los que estáis ahí sois fans de las series y películas de viajes en el tiempo, en mi análisis de la serie Dark vuelve a aparecer este símbolo. Como vemos se utiliza mucho en este tipo de ciencia ficción, precisamente para eso, para los viajes temporales. Aunque en mi análisis de la cámara secreta, en la ilustración de Dobby, vemos que hay otro tipo de mensajes ocultos dentro de este símbolo. Bien, pues llegamos al final y terminamos con esa imagen de Lupin en su despacho. Con esa luna detrás en una clara referencia a su licantropía. Y solo voy a destacar ese esqueleto parecido al esqueleto del mono que tenía Snape en la ilustración de Harry Potter y la Piedra Filosofal. El mono, recordamos, era un símbolo de protección. Protección que ambos otorgan a Harry. En este caso no es realmente un esqueleto de un mono, ya que tiene cuernos. Pero bueno, si alguien encuentra otra referencia de esta u otra ilustración, estaré encantado de leeros. Hasta aquí el análisis de esta versión ilustrada. Si veo que os siguen gustando estos análisis y continuáis pidiéndome más, en noviembre compraré la versión ilustrada de Harry Potter y el Cáliz de Fuego y os traeré el análisis. Ya lo iremos viendo. Estáis todos invitados a conocer los dos análisis anteriores. Espero que hayáis disfrutado. Si es así, dadle a me gusta, compartidlo en vuestras redes sociales y suscribíos.